La llegada de los europeos supuso para los habitantes de estas tierras una enorme sorpresa y un esfuerzo para intentar discernir si los recién llegados eran seres divinos o humanos. Muy pronto la duda cedió su lugar a la heroica resistencia, ante la evidencia de las primeras masacres perpetradas por los invasores. Pero la diferente concepción de la guerra, la utilización de armas de fuego, el uso del caballo y las epidemias provocadas por las enfermedades traídas por los conquistadores y desconocidas por los indígenas, contribuyeron a que la victoria fuera para los recién llegados. Culturas extraordinarias fueron aniquiladas por la codicia y el afán de lucro en nombre de la cultura occidental y cristiana. El indio, como llamaron los españoles a los habitantes de estas tierras, que bautizaron con el nombre de América, pasó a ser un instrumento de producción para las ambiciones de los conquistadores. En algunas regiones, como las zonas mineras de México y el Alto Perú, la explotación fue tan despiadada que determinó la casi extinción de la población local y los conquistadores debieron recurrir a la introducción de mano de obra esclava proveniente de África. Los africanos fueron inmigrantes involuntarios que realizaron valiosísimos aportes a la cultura americana. La mayor parte del actual territorio argentino había sido una zona marginal del Imperio Español. Estas tierras, a diferencia de las regiones de México o Perú, carecían de metales preciosos o productos de interés para la metrópoli y quedaron fuera de las rutas comerciales establecidas por el Imperio para el comercio transatlántico. La actual Argentina pertenecía al Virreinato del Perú. Durante siglos, los intereses de los comerciantes de Lima determinaron la política española para estos territorios. Los intereses del comercio peruano y los del gobierno español se complementaban. La corona aplicaba su política mercantilista prohibiendo el tráfico de ultramar hacia Buenos Aires. La apertura de un puerto en Buenos Aires significaría un vuelco de todo el comercio del territorio hacia esta zona en detrimento de los intereses limeños. Pero España había impuesto un rígido monopolio comercial que impedía a las distintas regiones comerciar entre sí o con otra potencia que no fuera el propio Imperio Español. Esta situación estrangulaba el desarrollo económico de esta región, incluida en el sistema colonial, pero marginada de los mercados por las distancias y las arbitrarias ordenanzas reales. Esto encarecía enormemente el costo de los productos, ya que la metrópoli actuaba como intermediaria entre los países productores, como Inglaterra y Francia, y los consumidores de estas regiones. Asimismo, los productores americanos no podían vender sus materias primas a los compradores europeos. Prohibirle a Buenos Aires comerciar directamente con Inglaterra, principal compradora y proveedora de la colonia, significaba robarle la casi totalidad de los beneficios producidos por el comercio internacional. Esta situación fue provocando el surgimiento de una rentable actividad económica ilegal, que se irá transformando prácticamente en la base de la economía rioplatense, el contrabando. En 1680, los portugueses fundaron frente a Buenos Aires, el puerto de Colonia del Sacramento, que se transformará en una base privilegiada del comercio ilegal. Impulsado por portugueses e ingleses, el contrabando será un grave problema para la corona española. El rey Carlos III de España estaba decidido a optimizar la administración de las colonias y a centralizar el poder. En este contexto, se produjo en 1767 la expulsión de los jesuitas ante la preocupación por la autonomía que habían adquirido los territorios administrados por la Compañía de Jesús. En nuestro territorio, las misiones jesuíticas se instalaron en la región mesopotámica, habitada por los guaraníes. Se produjo un proceso de transculturación, en el cual los guaraníes fueron perdiendo su identidad cultural y se vieron obligados a asimilar la cultura y la religión impuesta por los jesuitas. Dentro de las misiones, se les daba a los indígenas un trato más humanitario que en el resto del territorio colonizado y estaban a salvo de la esclavitud y de los servicios personales. La división de la tierra comprendía una parcela individual cultivada por los jefes de familia y una zona común para la explotación comunitaria. Las misiones gozaban de una amplia autonomía económica y administrativa y los colonos españoles no podían ingresar a ellas. El auge del contrabando fue uno de los motivos que llevó al monarca Carlos III a tomar la decisión de crear en 1776 el Virreinato del Río de la Plata y designar a don Pedro de Ceballos como primer virrey de estas tierras. La inclusión del Alto Perú con las minas de Potosí garantizó los recursos necesarios para sostener a la nueva estructura administrativa. La implantación del Virreinato significó el predominio de los intereses portuarios de Buenos Aires sobre los del resto del territorio virreinal. La economía del interior se basaba en el trabajo agrícola y la industria doméstica que alcanzaba para abastecer al mercado interno. La riqueza de Buenos Aires era comercial y reposaba sobre el intercambio de materias primas. En la pampa interminable las vacas y caballos dejados por Pedro de Mendoza se habían multiplicado por miles y constituían por sí mismos la verdadera riqueza de estas tierras. La actividad económica casi exclusiva fue la ganadería con su escasísima demanda de mano de obra e inversión. Bastaban un capataz y diez peones para cuidar diez mil cabezas de ganado vacuno. La capital se transformó en el centro del comercio ultramarino y creció enormemente el poder y la influencia de los comerciantes intermediarios porteños. En 1794 se autoriza el comercio con naves extranjeras y se crea el consulado para, entre otras cosas, controlar esta actividad. Es designado secretario del nuevo organismo un criollo educado en España muy influido por las nuevas doctrinas económicas Manuel Belgrano. También serán órgano de difusión de las nuevas ideas los periódicos que comienzan a circular en Buenos Aires. En 1801 Francisco Cabello funda el Telégrafo Mercantil y al año siguiente Hipólito Vieites publica el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Tenés la serie de los periódicos de ese momento que tienen una fuerte impregnación economicista en tanto el eje de todo esto es el logro de la apertura de los ríos y de un relativo ablandamiento en el monopolio español que va creciendo desde el fin del siglo XVIII hasta, digamos, el 1810. Vos me preguntás por Vieites. Pues bien, ahí también tenés una serie una serie de periódicos decíamos el Telégrafo Mercantil es 1801-1882 el periódico de Vieites y el periódico de Belgrano es decir y las tres figuras la Bardem, Vieites y Belgrano te digo impregnadas por economicismo sobre todo por economicismo de origen italiano Pilangeri ¿sí? en ese momento es decir esa modernización precaria, primitiva que se estaba planteando desde una perspectiva liberal ¿sí?